hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de este let's play a los dos que tenemos aquí con nuestros colegios, ostia que son gemelos o que? los gemeliers, vamos para allá vamos a matar todo lo que se ponga para... ostia lo veo vamos a meternos por aquí, aquí seguro que nos encontramos, ostia pero me ha tocado el cabrón ostia, me he dado yo solo, tío quitarse de ahí ostia ostia va a ver, vida dame vida majo bueno, dame tu toma, curate ah, vale, yo venía por aquí, si, a ver, como es que por aquí no 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 vamos a echarles una mano vamos a echarles una mano eso significa que ahora vendrán problemillas ostias cuando va a terminar todo esto no te preocupes por favor no pasa nada a vosotros los conozco, esto es del principio del juego por ahí por ahí oh, que es esto vale, lo llevo oh, y esto también vámonos, no perdamos aquí el tiempo venga vámonos muy bueno gracias joder quien dispara ese tío por aquí supongo no ah, por aquí soy yo abre la puerta santo y seña santo y seña santo y seña me están parando, tío oye, pero venid por aquí venga, va pasad de él ostias joder no, tío va oh, tío no, que tú no eres eres tú me la he comido, tío que da gusto venga, hombre vale, ya voy 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 a mirar por aquí que a ver qué tenemos vale nada más, ¿no? estas gemelias del... si queréis salir ostio gracias, hombre ostias, ostias a ver, venid no os sus caigáis, eh venga, botiquín venga, venga, pasad venga, venga, pasad me tengo hasta allá que no puedo volver a echarlo para arriba venga, pues vámonos que todo el mundo siga a Freeman ahí estamos toma el botiquín no me digas que por aquí ah, vale pensaba que ya me había quedado bloqueado joder, tío, esto es un laberinto, eh estas gemelinas en este momento tenemos que entrar te vas a bajar por aquí a nadie Bueno, lo bueno de mantener con vida estos del pelotón es que te van dando botiquines todo el rato, o sea que esos hay que mantenerlos y los otros, hay unos que te dan... ¡Hostias! Hay unos que te dan vida y los otros que dan munición. Ahí lo llevas, hombre. ¡Ey! ¡Ahora no me habéis pillado, cabrones! Es como que tenemos que subir. ¡Hostias! A ver, dejadme pasar. Vale, por arriba nada. Venga, ahí. Se va pisando la cabeza. A ver, vosotros manteneros aquí. ¡Coño! A ver que los parió, tío. Lo que sea. Lo que sea. ¡Coño! A ver, ¿la calle está limpia o no? Es por aquí, ¿cierto? ¡Uy! No, por aquí no es, tío. Pues hemos dado la vuelta por el otro lado, tío. No, por aquí es la misma calle de antes, tío. Vamos a ir por aquí. Hostia puta, volvemos con las minas, tío. Continúa. Hay que recargar. Sí. Ahí estamos. Sí, yo lo tiro ahí. ¡Hala! ¡Uy, qué bueno, tío! Esto no se me había ocurrido antes ¡Ostras! 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 ¡Que me he quedado todo solo, tío! ¡Los han pelado a todos, tío! ¡Ostras, tío! ¡Porque inútiles, no! Si eran cuatro y dos enemigos, tío Yo ni me he enterado Me he quedado ahí, tío Quitándome las granadas de encima Yo ya me he quedado sin botiquines O sea, que ahora sí que hay que ir con mucho cuidado ¡Míralo, un mago! ¡Cabrones! ¡Picharracos, tío! ¡Oh, mira! ¡Ya tengo dos! ¡Gracias, hombre! Bueno, mira Me ha durado poco, ¿sabes? Me ha durado poco El que da... ¡Joder! A ver que los parió Ahí vamos Vale Esto es guerra de guerrillas Vale ¡Las capetitas! Ahí llevan las patralletas buenas O sea, yo también me la podría ir poniendo Porque esta no la he usado mucho ¡Hostias! Estaba de puta madre, ¿eh? Esta va de puta madre, tío Vale, vamos a ir avanzando por aquí Vamos a tener una recortadilla Eh, ¿no vienen? A ver, bájate aquí ¡Bájateos! ¡Ahí lo tienes! ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? Madre, que lo parió No sé por dónde hay que pasar, tío Están tirando granadas, tío Te digo que yo también tengo ¡Oh! Me metió dentro, tío Oye, pero a mí Me da rabia que estos no bajen, tío A ver Venid para aquí Tío, no os quedéis ahí, tío No me seáis cabrones Bueno, pues voy a ir tirando yo sola, ¿no? Tengo que avanzar por aquí ¡Hostia! ¡Me está chupando! ¡Hostia! ¿Le ha saltado el ojo? ¡Ah, no! Esto era una calavera, tío Pues nada, tío Me he quedado otra vez A ver Y si te pego un tirillo Ahí estamos A ver Ven para acá ¡Como cabrones! ¿Qué es eso? ¿Cómo ven con esto? Ven, ven Ven Tú Tú Veeen Veeen Bueno, vámonos Ya está, tío No quieren venir Pues ya está Se los puede obligar, ¿no? Zombie cerca Creo que me va... ¡Hostia! Por aquí Sí Creo que sí Verás Yo no me fío ya, tío, porque aquí te los ponen en sitios estratégicos. Encima con dos toques te quitan a la mano. No voy a agarrar yo muchas balas. ¡Hombre! Habéis saltado, al menos uno, tío. ¡Qué alegría, tío! Aquí tenemos el simbolillo este. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mi fiel amigo! No como los otros, tío. A ver, de hecho solo suele haber un camino que es el bueno. Lo que pasa es que por los otros te dan vida, te dan munición, te dan un montón de cosas que si no, no coges luego es una putada. A ver, me vamos a tirar una granadita. Ahí ha quedado medio, justo en medio de los dos. ¡Cuidado! Venga. ¡Dónde me llama! ¡Hombre, Alex! ¡Tengo a Kleiner en un lugar seguro! ¡Podemos reunirnos con Barney! Abajo hay un centro de mando Espero encontrar información sobre dónde están los generadores Listo Vamos Vale Uy, de esos los ha cargado a todos, tío Lo siento Y sin traje, ¿eh? No te la miras No te pongas celosilla, ¿eh? Venga, vamos Vale, está tan capiado Vale, pues vamos a ir por aquí Aquí seguro que me van a venir ¡La alianza! ¿Dónde cojones vais, tío? Joder Alix Joder Bueno, gracias por ayudar, ¿eh? Oye, que me he quedado sin la otra compañera, tío No, supongo que me la habrán matado No creo que se haya ido ¿Dónde está? Astia Acá senta por el otro lado, ¿no? Vale Bien Estamos de suerte Hay un generador en la plaza Desactivaremos los que podamos para deshacernos de la alianza en este sector Tardaré unos minutos en exponer el núcleo Después debes darle con la pistola antigravedad Mientras tanto, cúbreme Coño, qué susto me habéis pegado, tío Esperábamos ir contigo, Freeman Vale, cúbreme Vale, pues nada A ver por dónde van a venir Ah, vale, por ahí Como decía, cúbreme Pensaba que me iba a venir alguna oleada o algo Vale, a ver ¿Por dónde es? Vale, parece que es por aquí Y... Estás perdonada, guapa Vámonos Vale, ¿por aquí qué tenemos? Nada Joder Venga, vámonos Vamos a ponernos la buena ¡Venga! Venga ¡Cállate de peleguilla, tío! Vamos a ponernos la buena Vamos, vamos, que este trozo es poco delicado, ¿eh? Vamos a escondernos aquí. Vale, núcleo expuesto. Utiliza la pistola antigravedad. Hostia puta. Escudos internos bajando. Voy a esconder aquí, voy a campear, ¿sabes qué te digo? No. Vale. Oye. ¡Gracias! Vale, núcleo expuesto Utiliza la pistola anti-travedad Puerta abierta Vámonos Vale Barney estará en la orilla opuesta del Canal Bien Antes aquí había un puente A ver si encuentro un camino nuevo Aquí tenemos que bajar, ¿no, Omega? Espérame aquí A ver si consigo pillar Algo de vida o munición Así No está nada malo Vale, aquí más Vale Es que estoy más tieso A ver dónde es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones pasa, tío? Vale 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 Pues adiós ¿Por aquí? Vamos a meternos por aquí No sé No sé bien bien qué es lo que ha pasado Supongo que la habrán cogido Cargando Cargando Vale Vale Pues bueno Vamos a aprovechar y antes de continuar Amigos, vamos a aprovechar y vamos a dejar este episodio aquí De acuerdo, así que nada, espero que os haya gustado Y en la siguiente parte continuamos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!